Buenas tardes, familia Rosario, muy buenas tardes, República Dominicana, Recreo RD. Una vez más, mi gente, por aquí con todos ustedes, trayéndole un poco de las informaciones que han estado pasando, que han estado transcurriendo, en este caso, en el proceso de nosotros, la familia Rosario y apellidos afines, porque somos un heredero más de este proceso y nos interesa cada día más, como yo siempre digo, seguir luchando, seguir contribuyendo, seguir poniendo nuestro grano y arena para que ya de una vez por todas se acaben las burlas, se acaben los chantajes que se le ha tenido a este importante apellidos y a un sinnúmero más de apellidos afiliados, que hemos estado emperanzados esperando una herencia ficticia que supuestamente estos desaprensivos, estos degenerados, dejaron nuestros ancestros en paraísos fiscales o, dígase, en países extranjeros. Así es que, familia, las cosas siguen interesantes porque la familia ahora mismo tiene el 90% de ganancia en este proceso para que se haga justicia y ya de una vez por todas se le explique a esta familia con veracidad todas estas mentiras, todos estos rejuegos, todos estos, todas estas promesas que se le ha hecho a esta familia y ninguna de estas promesas han sido cumplidas, ya que este proceso pinta a que es una estafa, que en realidad lo es, porque este abogado, aunque haya dinero, este abogado fue a esta familia cobrándole dinero en pinicotalitis que no debió hacer eso, ya que supuestamente esta familia estaba esperando por una supuesta herencia trillonaria que hemos estado todos emperanzados y hemos estado todos contribuyendo y gastando dinero en este proceso y últimamente hemos estado gastando dinero y tratando de buscarle soluciones y buscar respuestas y buscar la veracidad de este caso y hemos estado haciendo marcha, hemos estado haciendo manifestaciones, hemos estado haciendo protestas en las entidades bancarias, en las entidades judiciales de República Dominicana para ver si de una vez por todas se le da una respuesta contundente a este apellido, a esta familia que ha sido tan sufrida y ha sido burlada en República Dominicana, en todos los medios y en una gran parte del mundo donde se encuentra cualquier miembro de esta familia que lleve este apellido. Así es que la familia ha seguido batallando, ya que el pasado miércoles se le hizo un apresamiento al principal responsable de haber chantajeado, de haber estafado a esta familia, el licenciado, el doctor Jory Portorrea Reyes que ahora mismo se encuentra con la soga al cuello o como dicen en el Adol Popular en República Dominicana, con el agua en el cuello o el agua en el cocote. Pero a este señor, este viernes, se le conocerá la medida de coerción o la medida preventiva como lo espera el Ministerio Público y la familia está esperanzada y estamos organizando y pidiéndole a todos los primos que siempre han colaborado con guaguas y con transporte para movilizar a la familia desde el exterior del país hacia Santo Domingo donde se estará conociendo ese proceso este viernes 8 de julio. Así es que familia, el tema de hoy de los chats es que los puertorrealistas han creado unas firmas o le están pidiendo a los creyentes que firmen un escrito que fue creado por los perversos secuaces de Johnny Portorrea Reyes desde la Central del Derecho para que supuestamente ellos, los creyentes, firmen y de esa manera llevar ese papel al Ministerio Público para decirle al Ministerio Público que los creyentes están retirando las querellas para que suelten a Johnny Portorrea Reyes porque según ellos, si no sueltan a Johnny Portorrea Reyes este proceso será declarado como estafa que en realidad lo es hasta que Portorrea Reyes demuestre lo contrario. Así es que familia, hemos seguido batallando como siempre lo hemos hecho y tratando de ayudar a esta familia y le queremos recordar a los creyentes que no se dejen chantajear una vez más de este grupo de perversos que no se dejen chantajear más de este grupo de forajidos que lo que han estado tratando de buscar excusa para limpiar el nombre de este perversos porque hay muchos de esos secuaces de Johnny Portorrea Reyes que en realidad han recibido prebenda o de una manera u otra saben que en cualquier momento van a tener que ir a darle cuenta al Ministerio Público por todas estas mentiras por todos estos chantajes y todas estas promesas incumplidas de pagos y de una supuesta entrega que le han hecho a esta familia. Así es que les recordamos a los creyentes que asistan este viernes 8 de julio para que este juicio, para que este proceso se dé a carta cabal y se le haga justicia a esta humilde familia y que ya se acaben las burlas y los chantajes como dije anteriormente. Así es que en el día de hoy ese es el tema principal en los chats ya que la central del derecho y el perverso de Johnny Portorreal ahora mismo Reyes siempre está buscando algo siempre tiene una as debajo de la manga para seguir martirizando para seguir el juego con esta familia ya que él sabe que hay muchos ilusos muchos inútiles que le creen todas las cosas que él dice y que él le inyecta a todos esos secuaces para que se la traigan a los herederos. Así es que familia debemos seguir luchando debemos seguir poniendo nuestro grano de arena debemos seguir contribuyendo debemos seguir forzando presionando a la justicia dominicana para que le dé una condena merecida a este abogado por todas las burlas y por todas las personas que se han ido a destiempo de ataque a corazón personas que se han suicidado personas que han cometido locuras con toda su familia por culpa de este abogado y por todas estas promesas que él le ha dicho a todos estos secuaces de él que han estado a su lado y han trabajado con él él le ha inyectado todas estas mentiras y todas estas promesas de trillones de euros y de que cada heredero iba a cobrar 250 millones de dólares y todas esas cosas por el estilo que el que no tiene uno o cinco sentidos bien puesto o no tiene un gran dominio mental cuando escucha una cifra de esa manera se vuelve loco se la cree y después que no que no se da esa profecía lo que hace que se llenan de estrés y cometen locura así que familia este jueve ocho recordando a la familia a todos sus primos que colaboramos y que ponemos nuestro esfuerzo siempre para movilizar los primos desde el interior del país les recordamos que este día ocho es el día importante y este día ocho de julio debe de ser declarado el día de los rosarios porque ese día es que se le bajará el peso a este abogado perverso que ha mantenido esta familia en una travesía con todas estas promesas y que ha estado protegido por la justicia dominicana pero ya la justicia dominicana se cansó de que la familia le hiciera tumulto en frente a esas identidades y ya ellos quieren hacerle justicia a la familia y ahora la familia está muy confusa porque ahora que tenemos a este señor tras las rejas la familia lo que está es tratando de buscar cosas y debatiendo cosas que a este momento no son importantes así que se le quiere de este lado familia eso es algo que tienen el día de hoy las cosas siguen importantes ya que la familia tiene la ventaja en este proceso y debemos seguir luchando estamos solo a dos días de esa importante medida de cohesión o medida de prisión preventiva que se le cantará a este perverso a este forajido de Johnny Puerto Reyes así que vamos a seguir contribuyendo como ya dije vamos a hacer un esfuerzo cada persona que siempre ha colaborado desde el extranjero todos los primos que busquen la manera de asistir de llegar a Santo Domingo para que se haga se dé una condena para que este juicio sea un juicio a favor de la familia y que sea un juicio verdadero y que no haya ningún trama y que no se le busque ninguna bajadera a este problema así que se le quiere de este lado familia como siempre digo comparte este video suscríbete dale like y no te olvides comentar que yo te repongo en la caja de comentarios así que se le quiere de este lado bendiciones